Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el Parque Nacional del Café, donde nos hemos encontrado con el director del Comité Departamental de Cafeteros del Quindío y lo hemos invitado para que nos hable del Plan Cosecha. Ustedes saben que en el departamento del Quindío hay aproximadamente 19.000 hectáreas sembradas en café, unas 5.300 familias dedicadas a este oficio en nuestra región y sigue siendo una base fundamental de nuestra economía. Y ahora llega la cosecha cafetera y hay un Plan Cosecha, doctor José Martín Vázquez. ¿De qué se trata el Plan Cosecha? Así es, Miguel Ángel, un gusto saludarlo y efectivamente el día de hoy lanzamos el Plan Cosecha. Este es un programa que se viene realizando en el departamento del Quindío y que busca alinear a los actores fundamentales en el tema de seguridad, que son la policía, el ejército, las alcaldías, por supuesto la institucionalidad cafetera y la gobernación. De esa manera, todos unidos buscando fortalecer la seguridad en el departamento del Quindío, en la zona rural, en la zona cafetera, porque así seamos caficultores, Miguel Ángel, también generamos un impacto directo en la zona rural y es allí donde articulamos todo este esfuerzo y ese compromiso permanente de las instituciones en brindar seguridad y sobre todo en esos momentos de cosecha. El Quindío tiene algo en particular, es que la cosecha se divide muy similar en los dos semestres, 51% de la cosecha del Quindío se da en el primer semestre y 49% en el segundo semestre. Esto quiere decir que esa labor de los caficultores hay que atenderla de manera permanente y según los datos que tenemos para que nuestras más de 5.000 familias atiendan esta cosecha se requieren 7.000 recolectores, los cuales también, por supuesto, necesitan seguridad porque gracias a la cosecha se van a recibir unos, o se van a obtener unos muy buenos ingresos que a su vez van a irrigar la economía de nuestros municipios. Hay dos cosas, dos temas importantes. Uno, el primero tiene que ver con la seguridad, es decir, que haya seguridad, que la gente pueda ir al campo, a la finca, al lote a recoger el café con mucha seguridad y para eso está el plan con la policía, con la gobernación, con el ejército. Pero también, ¿cómo conseguir los 7.000 recolectores que se necesitan? Bueno, hay unas condiciones óptimas en el Quindío que son unos cafetales jóvenes. Eso que permite que haya una mayor productividad y al haber mayor productividad, pues va a haber una mayor percepción de ingreso para los recolectores, más sumado a ello la buena alimentación y las condiciones de alojamiento. El Quindío también tiene algo muy particular y es que las fincas están cercanas a las zonas rurales y esto permite incluso que habitantes de las zonas urbanas se puedan desplazar en el día o en la mañana y regresar en la tarde y realizar esa recolección. Ya no hay tanto, doctor, ya no hay tanto caficultor que duerme en la finca. Ya más el dormitorio es el propio poblado, cerca, el municipio, el corregimiento. Pues realmente vale la pena mencionar que hay una gran participación de esas familias caficultoras. Son pequeñas y medianas, es decir, el 93% de los caficultores del Quindío son pequeños y medianos. Y dadas esas circunstancias, efectivamente, pues deben vivir en las fincas y atender sus labores agrícolas. Otra población permanece en la zona urbana y rural, pero digamos que la cercanía permite incluso a la policía que estos planes o plan cosecha, como lo llamamos, pues puedan reaccionar y puedan ser de una u otra manera un aliciente y permita continuar con esas labores agrícolas. Y algo muy especial en esta ocasión, la policía va con su helicóptero a realizar unos recorridos permanentes en la zona rural, que también empezará a dar esa sensación de seguridad y esto va a permitir a que esas condiciones se den. Si una persona lo está viendo a usted y dice, hombre, yo quiero ir a trabajar a la finca, quiero recolectar café, pero no sé con quién conectarme, ¿qué tiene que hacer? Miguel Ángel, resulta que en pandemia aprendimos a fortalecer esos vínculos entre la cooperativa de caficultores, la alcaldía con sus humatas, el comité departamental, los comités municipales, y es allí donde pueden ir los recolectores que estén interesados en participar de esta cosecha cafetera y allí, por supuesto, nuestro equipo lo estará ubicando en las fincas para que puedan atender y participar de esta cosecha. ¿Qué cantidad de café se espera recolectar en esta segunda cosecha del año? Pues tenemos proyectado, según el análisis que ha realizado nuestro servicio de extensión, teniendo en cuenta la floración de los meses o del semestre, ya estamos hablando del segundo semestre del 2022, se proyecta una cosecha y así mismo y tanto la cantidad de recolectores. Estamos hablando de 580 mil arrobas aproximadamente, esa sería la cosecha que esperamos recolectar en este segundo semestre y de pronto también tenemos una muy buena noticia que es sostener esa recolección del semestre año anterior, pues en este momento estamos viendo unas condiciones óptimas para el llenado del grano y sumado a ello también un estrés que permite una floración para la cosecha del siguiente año. ¿Ha favorecido las condiciones climáticas? Se ha generado una muy buena floración y recordemos que el café necesita unas condiciones de estrés para que se dé una muy buena floración y un llenado de grano, es allí donde esa dinámica del clima, tanto agua, o sea lluvias y calor, pues van a permitir que se dé esa mejor producción en nuestros cafetales, por supuesto esto va sumado de esas labores agrícolas como la fertilización y otros elementos importantes para el café. Finalmente doctor, la preocupación de los cafeteros hoy en día es el precio, ¿qué podemos hablar de ese tema? Por supuesto, es un tema que hay que hablar y resulta que hay unos elementos muy importantes a tener en cuenta, hay un tema de oferta y demanda, es decir, internacionalmente, la Bolsa de Nueva York es quien define esas condiciones del precio del café de manera, al precio internacional. Por supuesto, después, ¿qué hacemos? Traemos ese valor aquí a Colombia que se llama el precio de referencia y que se tiene en cuenta la tasa de cambio y el diferencial de precio que es ese reconocimiento que se le hace a la calidad del café colombiano. Teniendo en cuenta esos aspectos, encontramos ese precio de referencia que de una u otra forma ha disminuido, lo hemos visto en un tiempo de tres o cuatro meses, ha tenido una caída muy importante para los caficultores que por supuesto se preocupan por ello. Pero hablando particularmente de calidad, estamos hoy aquí en el Parque del Café, también haciendo la apertura de Coeje Café, que es una feria de cafés especiales que busca que todos los actores de la cadena de valor participen con sus diferentes proyectos de emprendimiento y también promoviendo o mostrando esas alternativas en torno a la caficultura. Y es aquí donde viene el gran reto, esa transformación del producto en diferentes aspectos. Hablábamos hace poco de cerveza, de café. Esos son los grandes retos de innovación y desarrollo que se vienen dando y nuestros caficultores no son ajenos a esa tendencia. Y volviendo a la calidad, pues venimos trabajando fuertemente en el tema de calidad porque la calidad sí reconoce un perfil de taza limpia, reconoce en ese momento, al momento de vender su café o vender su café en el exterior. Ahí en el Quindío tenemos un reto muy importante y es que el café del Quindío se vuelve un portafolio de cafés especiales para el mundo. Doctora, a propósito que estamos aquí en Eje Café, ¿Usted qué prefiere? ¿Un cafecito americano oscurito o una cervecita de café? Se la puso difícil, Miguel Ángel. A ver, dependiendo la hora, yo me tomo en el día, haciendo cuentas así rápidas, 16 cafés en el día. Desde las 6 de la mañana, 5 y media, hasta las 4 y media, 5 de la tarde. Pero uno está bien, podría cerrar con una cerveza de café hasta ahora y con este calor que está haciendo en el departamento del Quindío. Y eso demuestra que el café aguanta todo. Sí. Tanto para culinaria, como para una cerveza o como para compartir entre amigos. Muy bien, el doctor José Martín, él es el Vázquez, él es el director del Comité Departamental de Café Terro del Quindío y ha estado aquí con nosotros en elquindiano.com. Muchas gracias.